Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la docentésima y triguésima cuarta jornada de las mil y una noches. Ella, Shere Sade, dijo ¿A qué atenerse sobre la moda nueva de que hablaba el poeta, de modo que repuso, oh rey del siglo? Ya que tienes tanto empeño, prométeme que no haremos eso juntos más de una vez, y si conciento sabe que es para tratar de demostrarte enseguida que es preferible volver a la moda antigua. Me llama mucho la atención el uso de la palabra moda aquí, ¿no? De todos modos, por mi parte deseo que me prometas formalmente que nunca me pedirá la repetición de este acto, cuyo perdón pido por anticipado alá el clemente sin límites. Y aquí se aparece el arma, ¿no? Es curioso y es interesante. Al mismo tiempo me hace preguntarme como lector ¿Qué tanto, también, qué tanto mano ha metido el traductor, Mark Cruz, en este caso, ¿no? Y Seth Boudou le exclamó Te lo prometo formalmente y yo también quiero pedir revisión alá misericordioso cuya bondad carece de límites para que nos haga salir de las tinieblas del error a la luz de la verdadera sabiduría. Después añadió Pero en verdad hay que hacerlo sin remedio, aunque no sea más que una vez, para dar una razón al poeta que dice Oh, amigo mío, la gente nos acusa de cosas que no son desconocidas y dice de nosotros todo lo malo que piensa Ven, amigo, seámoslo bastante generosos para dar la razón a nuestros enemigos y ya que sospechan una cosa, hagámosla siquiera una vez Después nos arrepentiremos, si te parece Ven, amigo mío, dócil, a cravacar conmigo para dejar en paz la conciencia de nuestros acusadores Y Seth Budur se levantó velozmente y lo arrastró hacia los anchos colchones tendidos en la alfombra mientras él trataba de defenderse algo y meneaba la cabeza con aspecto resignado suspirando No hay recurso más que en Alá, todo ocurre por orden suya Y como Seth Budur lo hostigaba impaciente para que se diera prisa se quitó los anchos bombachos, después el canchón de hilo y se vio derribado de pronto encima de los colchones por el rey que se tendió junto a él y le cogió en brazos y le echó las dos piernas alrededor de los muslos y le dijo, oh, dame la mano, pónmela entre los muslos para despertar a este niño y obligarlo a levantarse porque llevo mucho tiempo dormido Y Camarazalmán, algo cortado, le dijo, no me atrevo El rey le dijo, voy a ayudarte y le cogió la mano y se la paseó por entre los muslos Entonces Camarazalmán notó que el contacto con los muslos del rey era muy delicioso y más dulce que el tocar manteca y más suave que el tocar seda y aquello le agradó mucho, le incitó a explorar el solo, lo de arriba y lo de abajo hasta que su mano llegó a una cúpula que encontró muy movediza y verdaderamente llena de bendición Pero por más que buscó por todas partes, no pudo encontrar el alminar y dijo para sí Oh, alá, qué misteriosas son tus obras ¿Cómo podría haber una cúpula sin alminar? Después pensó, es probable que ese rey encantador no sea hombre ni mujer, sino un eunuco blanco Esto resultaría mucho menos interesante y le dijo al rey Oh rey, no sé, pero no encuentro al niño Al oír esas palabras a Seth Boudour le dio tal acceso de risa que le faltó poco para almayarse En ese momento de su narración, Xerezada Vio aparecer la mañana y se cayó discretamente Y yo discretamente guardo silencio No sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la 12ª, 35ª jornada Del almin y una noches Muchas gracias